Axel tiene 23 años y de plano se fue a manifestar frente a la clínica 11 del IMSS en Jalapa para exigir atención de su mamá, Jessica Barroso, de 50 años, quien tiene cáncer. Colocó sus carteles de protesta en la clínica y como si lo que estuviera diciendo fuera mentira, pues fueron y se las quitaron. Y lo sacaron de la clínica. Afuera, en la calle. ¿Te quieres manifestar? Órale, ahí afuera en la calle. Y ahí se manifestó. Y lo que dijo esencialmente es, miren, las enfermeras y los médicos han atendido bien a mi mamá, pero el personal administrativo no ha hecho lo que tiene que hacer y se echan la bolita. La mamá está en Jalapa, tiene que ser trasladada a Veracruz, tiene cáncer, requiere atención. Pero ahí la tienen, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas. Dice, mi mamá se está muriendo y no la atienden. A ver, escuchamos la denuncia que él hizo. La situación actual es que mi mamá lleva cuatro días esperando el envío a la ciudad de Veracruz, porque aquí no hay especialista. Llevan cuatro días haciéndole estudios protocolarios, mientras mi mamá se está muriendo. ¿Qué les han dicho los médicos? Les han dicho que envían los estudios, están esperando respuesta y se van echando la bolita. Ellos me dicen que es Veracruz. Yo intento comunicarme con Veracruz y me dicen que es aquí, que primero es aquí porque no han hecho los estudios protocolarios. Se van echando la bolita. Mi mamá es paciente incológico desde el mes de agosto. Le diagnosticaron cáncer en el endometrio. Le hizo metástasis en el pulmón. Y hasta el momento no he recibido atención médica digna ni oportuna. Y se supone, la apuesta del gobierno es que sea el IMSS, el IMSS Bienestar, la que soporte todo este proyecto de dar una atención digna, universal, oportuna, gratuita a la población. Está claro que va a estar muy difícil llegar a la meta, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque, insisto otra vez, ¿quién quiere? Yo no quiero que el gobierno fracase o que le vaya mal en este proyecto a ninguno. Pero en este particularmente, es donde todos deberíamos estar lanzándole buenas vibras. Porque lo hagan bien, pero no lo están haciendo bien. El discurso está bueno, no hay duda, lo venden bien. Pero la atención, no señor. A ver, de Veracruz a Oaxaca, vean ustedes las condiciones del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. Vean nada más las condiciones. No sirven los elevadores. Es de verdad increíble que este gobierno se haya caracterizado. No por haber dado los medicamentos, no porque funcione el sistema de salud, sino porque no funcionen los elevadores. Qué historias, ¿no? Qué historias, ¿por qué? Pues porque no hay mantenimiento. Entre otras cosas, no hay mantenimiento a muchas cosas. Por el programa de austeridad al que se sometió todo el gobierno. Este concepto malentendido. Hay cosas en las que puede y debe haber austeridad, sin duda. Pero en estas cosas no puede haber austeridad alguna. Son cosas, son herramientas básicas que se usan todos los días. Deben de funcionar perfecto. Se usan 365 días al año, 24 horas. Debe de haber mantenimiento constante, preventivo, correctivo, de sustitución de piezas. Todo lo necesario para evitar esto. Es indigno. ¿Cómo se puede aspirar a tener un sistema de salud que funcione bien si van a llegar los familiares? Lo que usted ve en la imagen son familiares de este paciente. Familiares porque los mismos operarios dicen es que no nos da. Nos tienen que ayudar los familiares y cargar a sus pacientes, a sus familiares a hacerle los estudios y luego bajarlos. Y luego a piso y luego para allá y luego para acá. Y ahí los traemos, ¿no? En las escaleras. El hospital Dr. Aurelio Valdivieso en Oaxaca, en la capital, está en estas condiciones. Esto fue esta semana. ¿Saben qué no tenía la semana pasada y las semanas pasadas qué no tenía este hospital? El hospital civil en Oaxaca. No me lo van a creer. ¿Saben qué no había? No tenía agua. No tenía agua potable. Por la sequía que hay en Oaxaca, pero por la falta de previsión de tener lugares donde almacenar agua en un hospital. A ver, imaginemos un hospital sin agua, por favor. Bueno, no había agua en el hospital Valdivieso, allá del hospital civil en Oaxaca. Es de verdad. Ya no sé qué decirle, ¿no? No sé qué decirle, si vamos a terminar realmente con el mejor sistema de salud del mundo o con un ejemplo de lo que no se debe hacer en ninguna parte del mundo con un sistema de salud malo que ya no teníamos y que se puede convertir en peor.